Buenas tardes para todos. Por la duda, porque un par me dijeron, tenés cara cansado, en realidad tengo cara engripado. No es cansado, al revés. Quedan 327 días y el número 327 va a ser igual que el primero. Algunas reflexiones breves, porque hablar después del Presidente Hace es difícil, porque no sólo explica qué se hace, sino que hace una enumeración territorial y geográfica de lo que ha hecho Hace a lo largo y ancho del país. No sé si se dieron cuenta cuando llegué que el estrado estaba unos escalones más arriba. Seguramente la gente que estaba planificando el acto hizo bien en elegir ahí arriba, capaz porque era donde se veía mejor. Yo hace mucho tiempo, y no hagan chistes, tengo un tema con la altura. Sabía que se podía venir. Y yo, cada vez que voy un acto, tengo un problema con quienes hacen los estrados. Porque por lo general los hacen altos. Sé que son más prácticos y que se ve mejor. Pero a mí me gusta estar siempre a la altura de la gente. Estar en el piso, conversando con la gente, cerca de la gente. Y esto, a ver, en campaña electoral es un bollo hacerlo. De hecho, lo hace todo el mundo. Yo lo digo desde la función de gobierno. Porque es muy importante estar ahí de vuelta. Yo llegué recién y una usuaria me dijo, acordate que yo te di una carta, vos. Yo te di una carta por este tema. Así como me llevo otras cartas. Así como el sábado de mañana, a las 11 de la mañana, a las 11 y cuarto, yo estaba en el hospital de Cardona. Justo iba a Cardona, me llamaron los vecinos, fui, se había volado el techo. Un ratito más tarde, estando en Cardona, me encontré con el chofer de la ambulancia de Ombudes de Lavalle. Que yo ya había llamado a Leo porque tiene un tema con la ambulancia. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que el gobernante tiene que tener los ojos, los oídos, no sólo para mirar, sino para ver, que es distinto. No sólo para oír, sino que para escuchar, que es distinto. Tiene que tener los sensores afectivos a flor de piel, que a veces es el solo paso de los días de gobierno, capaz que uno se va cansando. No, tiene que todo el tiempo exigirse que los sensores afectivos estén como el primer día. Y después tener un equipo que tenga todos los sensores intelectuales preparados para llevar adelante una gestión eficiente, austera y efectiva. Y no hay manera de hacerlo si no estamos entre la gente. No hay manera de hacerlo si no escuchamos. Estos años, en muchas de las áreas de gobierno, pero creo que hace, se destaca, hemos estado en lugares bien alejados del país. Bien alejados, inaugurando policlínicas, llevando ambulancias. Y hemos estado en Montevideo. Porque cuando se habla de descentralización, no tiende a creer que tenés que hablar poco menos que del Río Negro al Norte, o por lo menos fuera de la zona metropolitana. Hay descentralización en Montevideo. Cuando se decidió construir el Hospital del Cerro, no fue un capricho. Simplemente que el gran porcentaje de usuarios de salud pública de Montevideo está en el oeste del departamento. Y tenían que tomarse varios ómnibus, o tomarse un taxi, o molestar a alguien, o venir para el centro de Montevideo. Y este centro de salud, también es un tema de descentralización. Porque hay usuarios que hace muchos años están acá, que lo veían deteriorarse, que reclamaban y que pensaban que había llegado la hora de cambiar de centro de salud. Por suerte, el gobierno de HACE, del cual estamos muy orgullosos y muy contentos, anda entre la gente, escucha, ve, tiene los sensores afectivos, y tiene un gran grupo de profesionales y de recursos humanos que ayuda a que se hagan las cosas. Quiero destacar, arquitectura de HACE hace magia, maravillas. Porque no desconozco la obra de este centro, si bien quedó precioso, porque también en la vida hay que hacer, las cosas pueden ser prácticas y lindas, y además llama a cuidarlo todavía más, porque miren el hospital que van a tener, es un emblema en esta zona de Montevideo. Pero en lugares donde la arquitectura se las ingenia para que existan y haya más cosas. Después, a lo que hace a la salud pública de nuestro país. Que no son los ladrillos, no son los vidrios, no son la tecnología, que es importante. Son los funcionarios de HACE, de los cuales estamos muy orgullosos a lo largo y ancho de todo nuestro país. Yo creo que muchas tareas son complejas y uno tiene que dedicarle todo lo que es. Seguramente la salud es una de las más importantes. Porque uno lidia con la enfermedad, uno lidia con el nerviosismo, uno lidia con la tensión, uno lidia con la urgencia. Porque si hay algo en la salud que no importa si el tratamiento es bueno o malo solamente, importa que sea tiempo. Y por eso ese factor, esa combinación de cosas. A mí me gusta mucho cuando Leonardo dice que HACE es mejor que esto y lo otro a las mutualistas. Del sector privado. Las mutualistas capaz que dicen que no, pero vos seguís diciendo que sí. Porque tenés motivos para decirlo, por ejemplo, este tipo de obras. Así que a los vecinos, a los usuarios, a la dirección de HACE, a los recursos humanos, nos alegra, quedando 327 días, que empecemos a culminar procesos que la mayoría los empezó de este gobierno. No tenemos empacho en decir, por ejemplo, lo que hace a la salud bucal, que la empezó María Auxiliadora Delgado, la señora de Tabaré Vázquez. Y nosotros, cuando asumimos, fuimos a hablar con ella y con el Presidente Vázquez para decirle que no solo lo íbamos a continuar, sino que lo íbamos a mejorar y que lo íbamos a extender, como bien dijo Leonardo. Y que esos procesos se vayan cerrando y otros, amigos, dejarlos para que el próximo gobierno los termine. ¿Por qué? ¿Por qué de eso se trata? Y yo creo que eso es una cosa que Uruguay no es que la ha aprendido, creo que la tiene en el ADN. Que sabemos que hay procesos, quizás no todos, por supuesto, porque hay ideologías distintas, hay sensibilidades distintas, en Uruguay se continúan. Porque la gente no tiene la culpa de que los gobiernos cambian. Lo que necesita la gente es que se cumpla con sus fines y con sus necesidades. Y por eso, en esta tardecita divina que nos regala Abril, con la alegría de esta inauguración, acá, como siempre se hace en nuestro país, por suerte, abierto a que todo el mundo pueda participar, participar, porque saben que esto no es para un puñado, esto es para todos. Y así actúa el gobierno. Muchas gracias.